Con el objetivo de mantener en máximo grado de alistamiento y entrenamiento las unidades aéreas y de superficie que garantizan la seguridad de las líneas de comunicaciones marítimas, protegen la soberanía en el territorio marítimo nacional y salvaguardan la vida humana en el mar, la Armada de Colombia realizó un ejercicio de soberanía en aguas del Pacífico colombiano. Este tipo de actividades permiten fortalecer las capacidades de las unidades, así como las habilidades prácticas del personal, con el objetivo de mejorar la efectividad en la realización de todas las operaciones de control del mar que realiza la Armada de Colombia en cumplimiento de la misión constitucional. La Armada de Colombia continuará desarrollando ejercicios de soberanía en el área de responsabilidad de la Fuerza Naval del Pacífico y a lo largo de todo el territorio nacional, con el fin de continuar entrenando y fortaleciendo a las tripulaciones de unidades marítimas, fluviales, aéreas y terrestres para la defensa y seguridad de los colombianos.